Nuestro trabajo radica en la misión de orientar y apoyar en asuntos de interés común a los actores que impulsan el desarrollo de la industria marítima portuaria del Ecuador. El sector productivo juega un papel preponderante en el movimiento de contenedores y otro tipo de carga. Por ello, la Cámara Marítima del Ecuador es socio del Comité Empresarial Ecuatoriano y participa de forma activa en las reuniones que presiden los líderes de los gremios empresariales. El 90% del comercio exterior se transporta por vía marítima y el 85% de carga no petrolera del país se mueve por Guayaquil. Considerando aquello, Camade promovió junto al municipio de la ciudad, el gobierno nacional y la empresa privada el tragado de los canales de acceso a las terminales marítimas y fluviales, públicas y privadas de Guayaquil, obra histórica que inició el 21 de enero de este año, bajo alianza público-privada y que fue delegada en concesión a Canal de Guayaquil, filial del grupo belga Yandenul. El pasado 23 de marzo se informó que el área rocosa de los coles, ubicada a 40 minutos de Pozorja, un obstáculo para la navegación de los buques que arriban a los puertos de Guayaquil, había sido eliminada por la draga de corte de Yandenul. Camade, a través de nuestro presidente Javier Moreira, integró la comitiva que inspeccionó la obra. Nuestra huella en los medios de comunicación fue permanente, en respaldo a la concesión del tragado del canal. Creemos firmemente que se vienen grandes días para el sistema portuario ecuatoriano. Procuramos mantener una estrecha relación con las autoridades que rigen la actividad, a fin de satisfacer los requerimientos de los afiliados y proporcionar acciones conjuntas que faciliten el progreso del comercio exterior del país. La integración entre puertos y navieras es clave para alcanzar objetivos comunes. Tras múltiples reuniones con la autoridad municipal en busca de mejoras en el sistema logístico portuario, se introdujeron cambios al servicio que brindan los depósitos de contenedores en Guayaquil, en cumplimiento de una ordenanza municipal. Impulsamos proyectos de investigación alineados a la optimización en temas logísticos. Por ello, Camade lideró el lanzamiento del primer encadenamiento productivo de la comunidad clúster del Ecuador. Esta iniciativa es impulsada por la SPOL y permitirá integrar la comunidad portuaria de Guayaquil con la red de puertos digitales y colaborativos de Latinoamérica y el Caribe. El aporte de Camade en congresos y eventos de gremios asociados y relacionados fue significativo. Nuestro presidente fue ponente en el Congreso Internacional de Seguridad, organizado por BAS, en el primer foro marítimo portuario Manta 2018, Retos y Oportunidades del Puerto de Manta, organizado por el Terminal Portuario de Manta. Desde abril del 2018 contamos con un portal web que nos permite comunicar de manera inmediata y eficaz las gestiones y noticias de interés para el sector. Los mantenemos actualizados y ustedes mantienen vivos nuestros sueños de progresar. Gracias a todos por confiar en la Cámara Marítima del Ecuador, que lleva a sus afiliados a operar y navegar con éxito. ¡Gracias!